Señora, 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 Señora María Ay, Doña María, Señora, le traigo a mi hijito, Señora Doña María, Señora, le traigo a mi hijito, Señora Cate en su juguita, para su niñito A la rú, a la rú, a la rú, duerme a mi Jesús A la rú, a la rú, duerme a mi Jesús Señora, Doña María, Señora, le traigo a mi hijito, Señora Señora, Doña María, Señora, le traigo a mi hijito, Señora Señora, le traigo a mi hijito, Señora, doña María, Señora, le traigo a mi hijito A la luz, a la luz, a la luz, me muere mi Jesús.